Música Déjame esperarme un segundo, detenernos un segundo en ese punto porque lo traes de manera anecdótica de un poco porque estás, que te notas que estás un poquito tomado de la garganta y con un catarro, eso es notable pero me imagino que con alegría porque es producto de no porque te quedaste en tu casa viendo al techo sino porque estás en la calle conversando con la gente y hay movilización, así que me voy a detener en ese punto porque precisamente el gran signo de interrogación el gran cuestionamiento, el secreto a voces por parte de muchas personas en el país es pues esta cosa de por un lado que no se ve movilización pero también por el otro lado que el Partido Popular concretamente no puede movilizar y la gente está realmente distanciada, sin entusiasmo porque son cosas distintas, pero distanciada del Partido 1 otros sin entusiasmo, de movilizarse a ir a votar no solo por temas concretos, ¿verdad? de su propia situación o situación colectiva de grandes sectores que ven un país en caída, sus hijos yéndose o los amigos o los familiares yéndose del país y una cantidad de temas que hablan de unos cambios para peor en el país, sino que además de eso se suma el hecho de que, ¿para qué movilizarnos? ¿para qué apoyar partidos? ¿para qué estar, en este caso, con el Partido Popular? Sí, dos cosas. El Partido Popular no sabemos muy bien qué es lo que está representando porque se unió demasiado tiempo su nombre al estatus en este caso el estadio del asociado y el estadio del asociado ha sido sustituido por una junta de control fiscal y además, entonces, por el otro lado y esa junta de control fiscal pues es la que se va a encargar de gobernar al país en los próximos, ahora Dios, y diez años así que, pero lo digo alrededor del Partido Popular porque no quiero ver esto mismo explicado bajo lo que puede estar pasando o no al PNP porque creo que incluso la interpretación que pudieran estar dando sobre estos mismos fenómenos la situación económica del país y en el caso de la Junta es distinta la situación económica se lo pueden estar atribuyendo a que la culpa es del gobernador y del Partido Popular y en el caso de la Junta de Control Fiscal pues pueden estar pensando que es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico así que, camina por otro lado su, ¿verdad? su análisis sobre estos mismos fenómenos pero me estás diciendo que hay gente en la calle que se movilizó con ustedes en esos pueblos de la isla yo no sé si ese número compara con 2012 otros sabrán y te podrán decir esos mismos alcaldes y esas mismas personas que estuvieron allí pero por el lado de los temas que le preocupan de los asuntos que te traen pues obviamente necesito que hablemos de dos cosas movilización del Partido Popular y propuesta y proyecto qué dice en concreto el candidato a la gobernación y eso junto con la Junta de Control Fiscal Muy bien, pues yo creo que pasan dos cosas Inés y yo creo que la evaluación que haces es la correcta mi sentir de lo que encuentro en la calle es lo siguiente que las personas sienten que cierta resistencia o es una cuestión atípica a lo que está pasando en esta elección por las cosas uno, porque la gente ha perdido la confianza en los partidos políticos y en el gobierno en términos generales punto, independientemente del partido que sean y dos, porque hay algunas personas que entienden que para qué ir a votar cuando al final del día todas las decisiones finales van a recaer sobre una Junta de Control Fiscal esos son los dos principales factores que yo creo que tienen a la gente aguantada, si se puede decir de alguna forma la verdad es la siguiente dentro del Partido Popular previo al anuncio de David Benier que iba a aspirar a la gobernación la situación estaba crítica para el Partido Popular Democrático tú sabes muy bien que yo me he mantenido siempre activo yendo a actividades, en la calle, visitando y la situación estaba muy difícil ante la llegada de David Benier eso ha creado un entusiasmo que le ha dado una posibilidad al Partido Popular que le ha dado que le ha dado una posibilidad a el Partido Popular ¿qué está pasando en tiempos recientes? y vamos a ver algo que pasó tan cercano como junio las primarias en la primaria del Partido Popular votaron 100.000 personas menos que en la primaria pasada en la primaria del PNP votaron cerca de 100.000 personas menos de lo que ellos tenían proyectado es decir que aún dentro de los dos partidos principales hay cierta resistencia a la movilización y yo lo veo de esta forma porque la gente me lo dice yo veo populares que me llegan a actividades o que me ven donde se me dicen yo soy popular de toda la vida pero yo voy a votar por candidaturas yo voy a escoger dentro de mis partidos a los mejores o personas que militan en otro partido y me dicen yo soy PNP de toda la vida pero usted sepa que usted cuenta con mi voto porque lo que usted ha hecho y así sucesivamente ¿qué te quiero decir con eso? que estas elecciones son atípicas porque yo creo que el pueblo puertorriqueño se ha cansado de hacer lo mismo y a consecuencia de eso los partidos políticos deben hacer una campaña distinta ¿qué pasa? hay lugares que naturalmente el Partido Popular tiene una movilización mucho más fuerte mucho más activa que la campaña tradicional todavía penetra por ejemplo el caso de Juanadía el caso de Juanadía el alcalde Ramoncito Hernández gana por miles y miles de votos no solamente con votos populares sino con votos PNP y con votos de otras personas que no son del Partido Popular porque reconocen el trabajo que hace porque reconoce la obra que ha hecho y así sucesivamente podemos dar ejemplos infinitos de lo que pasa en Isabela de lo que pasa en Hormigueros de lo que pasa en San Germán de lo que va a pasar en Aguada y un sinnúmero de otros lugares donde los alcaldes trascienden la figura del partido y se convierten en el servidor público del pueblo para que la campaña a nivel nacional que está haciendo David Bernier está en escalada está llegando a esos puntos claro, estamos a 78 días de las elecciones y eso es lo que preocupa que a 78 días de las elecciones si nosotros medimos esto con la elección pasada pues la verdad es que la cosa está más lenta claro que está más lenta por distintas razones por la situación económica por el ánimo de la gente y no hemos hablado de un factor que no sabemos hacia dónde va a romper la cantidad de gente que se ha ido de Puerto Rico Claro Radio Vizla WSKN 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 WSKN